La casa de abobe, de allá de mi rancho, después de veinte años en ruinas quedó. La casa de abobe, de allá de mi rancho, después de veinte años en ruinas quedó. Los postes y alambres quedaron tirados y el cerco de piedra ni señas dejó. La casa de abobe, sin puerta he quedado, hay vigas caídas que el agua pudrió. Y en aquel chiquero, quedó el viejo arado, vencido, oxidado, que pena por Dios. Que triste que el tiempo, todo lo ha borrado, y hasta el caminito la hierba cubrió. Y pocos terrenos, se ven ya sembrados, la ausencia de todos, con todo acabó. La casa de abobe, sin puerta ha quedado, hay vigas caídas que el agua pudrió. Y en aquel chiquero, quedó el viejo arado, vencido, oxidado, que pena por Dios. Muy pocos potreros, ya no hay ni ganado, las tierras ya muertas, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mis padres amados, se acabaron ellos, Dios se los llevó. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Todos los esfuerzos de mi padre, sin puerta, nadie las sembró. Gracias por ver el video